Sobre la contratación de Francisco Becerra como subsecretario de Seguridad, ¿realmente tiene el perfil para ese puesto y sobre todo para el área que es? A ver, si ustedes conocieron cuando hicimos la reestructura de la Secretaría de Seguridad, el propósito de esta reestructura y de la figura que se creó y aprobó por el Honorable Ayuntamiento es una figura de carácter administrativo, no tiene nada que ver la función del subsecretario para los temas de operativos o estratégicos o de inteligencia en materia de seguridad. La filosofía y la idea atrás de esto es poderle descargar de todas las funciones administrativas al secretario para que el secretario pueda concentrarse en sus labores que son sustantivas. Entonces, dicho esta parte, la figura del subsecretario pues tiene que ver más con procesos, con la parte de la administración, con los temas de compras que cada ratito surgen, con los temas también de cómo favorecer e integrar los procesos de las áreas para que se integren en un solo y verdadero sistema de seguridad. Entonces, es una subsecretaría de carácter administrativo, no tiene nada que ver con temas sustantivos de seguridad. Dicho esta parte, entonces la contratación del licenciado Becerra tiene que ver, es abogado, es una persona que tiene experiencia en la administración pública y es una persona muy honesta. Con esos criterios fue que lo invité a participar en este proceso. ¿También llegará la secretaría Juan Carlos Murillo? No. ¿Ya no llegará? No, a ver, una cosa es que nos asesore y otra cosa es que se incorpore, son dos cosas diferentes. Él está considerado y estamos todavía en el proceso de definición de los alcances y de todo lo demás, pero su labor es de carácter más, de generar una revisión ahorita y definición de las estructuras y de los procesos y dos, del plan estratégico de largo plazo en materia de seguridad con la participación de especialistas y de ciudadanos. ¿Acá el programa dice que el abogado tiene alguna otra experiencia en el tema de seguridad, aunque sea administrativo? No requiere, o sea, como está definido el perfil, es estrictamente administrativo. Entonces, anticipo esto, no requiere ni aprobación de examen de control de confianza. Su labor es administrativa. Ya estaremos viendo si por razones de predicar con el ejemplo, lo sometemos nosotros de manera voluntaria a los exámenes de control de confianza, como en su momento yo lo hice. Yo también antes de entrar me sometí, no hay obligación, pero era una muestra de transparencia y de congruencia. Entonces, eso lo estaremos evaluando, pero no requiere examen de control de confianza, porque su labor, insisto, no es de seguridad, es un puesto administrativo. Y en ese sentido, así está diseñado y así está estructurado, y de ahí viene la razón de la invitación. Es un hombre que tiene experiencia en administración pública, esa es una característica, y dos, es un hombre honesto. Alcalde, ¿no se tomó en cuenta otros perfiles? ¿Nada más se tomó en cuenta el perfil de... Obviamente en el proceso, desde que se autorizó la creación y la reestructura, ustedes recordarán, esta se autorizó desde el año pasado, y es hasta ahorita en marzo, en donde estuve explorando otras opciones. Esta es una facultad y una decisión de su servidor, y así la estoy ejecutando. ¿Qué tanto tuvo que ver la designación de que el hecho de que el abogado sea miembro de Acción Nacional? Ninguna. O sea, no tiene nada que ver. Ninguna. Oye, alcalde, en el tema de la contratación, perdón, la contratación del señor Becerra, ¿fue socializada con los miembros del ayuntamiento? A ver, es una facultad que tiene el alcalde y así la ejerce. ¿Y desde cuándo se contrató a esta persona? Entró el lunes, y se lo dimos a conocer a ustedes el miércoles. ¿Qué nivel del ayuntamiento tendría esta persona? Este tipo de preguntas les agradeceré que se las dirijan al director de desarrollo institucional. No recuerdo los niveles tabulares, no recuerdo ni esta otra parte, pero que se las proporciona. ¿Su contratación va acorde a los criterios de austeridad que ha manejado la administración? Correcto, criterios de austeridad y también los criterios de seguridad. Gracias.